¡Hola Kirvinautas! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en nuestra guía de Kirby y el pincel arcoiris y ya nos queda poquito para acabar. Estamos en el nivel 6, más concretamente en la pantalla 3 del nivel 6, Volcán Rojo. Y es el 6-3, Pánico Volcánico. Pues venga, vamos allá, como siempre, vamos a ir a recoger los 5 cofres, las estrellitas necesarias para poder conseguir la medalla de oro, que en este caso son 500 como mínimo. Y van también bastante justitas. Y si la rueta de la suerte nos lo permite, el diario, ¿eh? Venga, vamos hacia arriba a recoger esa última estrellita. Y ahora vamos hacia la derecha. O sea, hay que romper, bueno, hay que chocarse contra el búho amarillo para que exploten. Ahí está. Y si continuamos hacia la derecha tenemos un tomatito y detrás de ese montón de plastilina una vida. Ahí está, perfecto. Volvamos a la zona del cañón, porque tenemos que tirarnos por el cañón. Ahí, bueno, dispararnos, mejor dicho, por el cañón. Y venga, listo. Kirby pone una cara ahí de flipado cuando lo están disparando. Y se convierte en una plastilina ahí chafada contra la pared. Y ahora hay que darse prisa, intentando conseguir el máximo de estrellitas posibles, porque la lava que hay ahí abajo en el fondo va subiendo. A ver, venga, Kirby, ya está rebelde, ¿eh? Bueno, nos hemos dejado una estrellita ahí, no pasa nada. Vamos ahí al balancín este. A que nos suelte todas las estrellitas. Perfecto. Arriba al mini cañón Z. Aquí tenemos más balancines. Vamos a esquivar esas bolas de pinchitos. Ahí estrellita, estrellita, perfecto. Y venga, vamos a recoger tarrito de arcoiris para recargar nuestra barrita de arcoiris. Y aquí también, más balancines. Vamos a romper primero esta bomba, así ya la tenemos ahí rota. Y ahora esta otra. Recogemos el primer cofre. Y bueno, esa estrellita no me arriesgo a cogerla porque ya veía a la lava que venía detrás mío. Pero esta sí vamos a cogerla, son 10 las gorditas. Y venga, arriba. Uf, uf. Ah, demasiado cerca. Espera, Kirby, tira un poco para allá. Impulso. Pero ¿por qué no me carga el impulso? Ahora. Oh, por fin. Venga. Vamos allá. Recogemos esos balancines. Los de arriba también. Vamos a reventar estas bombas. Paso del enemigo de momento. El tiempo aquí es bastante justito. Ahí. Vamos ahora hacia la izquierda. Recogemos ahí unas estrellitas. Pero lo importante, ahí está, es el cofre. Hay que cogerlo en el momento oportuno, justo cuando está cayendo. Y estas estrellitas también vienen con nosotros. Pasamos a la siguiente zona. Aquí, en primer lugar, pues vamos a recoger estas pequeñas estrellitas que hay allá arriba. Ahí, me he olvidado una. Venga, Kirby. Un poquito más ancho. Así. Perfecto. Y esa de allá arriba también. Bien, tenemos ahí una puertecita de reto que nos oculta otro cofrecito. Y el reto es muy sencillo. Reventar todos estos pilares. Ahora vamos al de arriba. Ahora vamos al de aquí. Y coger el cofre. Listo. Es muy sencillo, es muy rapidito. Venga, continuemos. Salimos por la puerta del reto y ahora vamos hacia donde nos indica la flecha. Venga, Kirby, el heraldo de la muerte. Vamos a quitar esta plastilina y nos dejamos caer. ¡Ey, Kirby! Kirby, déjate caer por lo hueco. Ahí estamos. Es una estrella de 10. Pero no os preocupéis porque, como habéis visto, sale un chorro de agua. Y nos activa este montón de estrellitas. Bien, ahí estamos. Y cuando hemos recogido todas, nos dan ahí un... Un ítem de estos para recuperar un poquito de vida. Bueno, aquí si queremos coger esta vida, pues rompemos todo esto. Y listo. A ver, Kirby, hacia arriba. Uy, estás también un poquito rebelde hoy, ¿eh? Bueno, tomatito. Para terminar de recuperar nuestra vida. Y pasamos a la siguiente zona. A ver, aquí también nos sube la lava rápidamente. Así que intentaremos recoger el máximo de estrellitas posibles en nuestro camino. Ahí estamos. El tubito este de arco iris. Ahí tenemos un cofrecito. Bien. Rompemos esta especie de búho. Bueno, yo le llamo búho, ¿no? Pero no sé exactamente muy bien qué es. Venga, venga, venga. Ahí, de paso este enemigo que nos pillaba de camino. Bueno, a ver, ahí tenemos otro tótem. Y voy a tomar el camino de aquí arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un cofre. Vale, ahí, balancín, balancín. Y, bueno, no he podido aprovechar ese impulso. Pero tenemos cargado otro. Venga, Kirby. Ahí, perfecto. Y es el quinto y último cofre. Ya estamos muy cerquita de la salida. Ahí estamos. Hay que tocar en el momento oportuno. Va muy rápido. Ahí está. Este es automático. Y... Venga. Venga, venga. Ya estamos, ya estamos saliendo. Ahí el último... Bueno, el último coscorrón de Kirby. Venga, recupérate rápido. Porque estas estrellitas son claves, ¿eh? Son las que nos van a permitir, básicamente, el conseguir... Ahí están, las 500 estrellas. Y ahora vamos a por el diario. Me voy a esperar en esta zona. Tranquilamente. Kirby por aquí. Venga, heraldo de la muerte, que tú puedes. Vamos a por el diario. Y... Bien. Perfecto. Tenemos el diario. En esta ocasión lo hemos conseguido todo a la primera. Ahí están. 507 estrellitas. Medalla de oro. Mínimo son 500. Los 5 cofres. Y el diario. Tenemos una figurita por aquí. Otra figurita por allá. Un tema musical. Otra figurita. Y un tema musical. En el capítulo anterior no fue posible conseguir la medalla de oro. Ya comenté que se necesitaban 900 estrellitas y que iban muy justas. Por lo tanto, luego fuera de cámara, pues ya fui tranquilamente a recoger esas 900 estrellitas necesarias. Pero lo importante, ya se enseñaron los cofres, la cantidad de estrellitas necesarias y todo eso. Y aquí, pues, hemos conseguido el mínimo a la primera. Y todo a la primera. Pues ahí está. Como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!